La separación del cargo y la retención de la mitad del sueldo por seis meses al director del instituto. Esto desató paros y ocupaciones por parte de los estudiantes y docentes, además de denuncias presentadas por uno de los voceros del gremio del IABA tras recibir amenazas, en particular a través de redes sociales. No solo eso, vamos a estar conversándolo. Para profundizar sobre el conflicto, nos acompaña justamente Jerónimo Sena, uno de los voceros del IABA, y Sobe Martínez, los dos voceros del gremio estudiantil. Bienvenidos, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Sí, muchas gracias. Gracias a ustedes por estar acá con nosotros. Primero, capaz que algún dato mínimo de ustedes, qué año están, cuántos años tienen, hace cuántos que están en el gremio. Sí, bueno, mirá, yo tengo 16 años, estoy en quinto año, estoy cursando artístico. Entré al gremio aproximadamente agosto del año pasado, con todo esto del Día de los Mártires Estudiantiles. Sí, bueno, yo también tengo 16, estoy en quinto, humanístico, y yo empecé alrededor de abril o mayo del año pasado también. Del año pasado, o sea, una experiencia en el gremio relativamente reciente. Nosotros estuvimos conversando el año pasado con dos compañeros de ustedes, por lo menos uno de los cuales ya, claro, estaba en sexto el año pasado, ya terminó pasando a la universidad. Y la renovación se da bastante rápido en la medida que van saliendo del instituto, ¿no? Sí, sí, sí. Igual el contacto con los compañeros nunca se pierde, porque siempre nos seguimos viendo en otro tipo de espacios, que es muy lindo también. Sí, siempre nos acompaña, siempre muestra su apoyo. Bien. Cuéntanos, para ustedes, cuál es el origen de este conflicto que generó esta repercusión, que no sé si la esperaban. Todos, me parece, estamos un poco sorprendidos de la dimensión que terminó tomando el tema. Para ustedes, ¿dónde arranca el problema? Mira, todo este conflicto arranca por allá, por el 9 de febrero, que nosotros convocamos como gremio un plenario extraordinario, en plenas vacaciones, para tratar todo este tema de que Inspección había mandado cerrar nuestro salón gremial, para construir una rampa de acceso al primer piso de la institución. Nosotros como gremio vemos inviable esta rampa, no solamente porque ya hay una existente por la calle Eduardo Acevedo, un ingreso accesible, sino de que también tenemos un ascensor que está roto hace más de cuatro años, el cual accede a todos los pisos de la institución. Si vos abrís la puerta de Eduardo Acevedo, que, dicho sea de paso, hasta el año 2009, era la puerta de entrada principal del liceo, cuando está clausurada Rodó, vos dices, ¿es una rampa ahí? Uno, tuvimos a un técnico previsionista y por separado a un arquitecto que nos dijeron que la rampa ahí no era viable, no entraba porque era muy empinada la escalera. Y dos, porque en el primer piso de la institución no tenés ni los laboratorios ni baños accesibles. Entonces, una persona en situación de discapacidad no podría, por ejemplo, ingresar al baño porque o no tiene barandillas o mismo no tiene puertas o espacio. Los laboratorios están en el segundo piso y es por escalera. Si alguno entró en realidad alguna vez, sabe que el instituto está repleto de escaleras, es un edificio muy antiguo. Y el ascensor es del año 2009, no se sabe muy bien. Es del año 2009 el ascensor. Sí, es nuevo el ascensor. Se instauró con la reforma. Supuestamente es viejo, pero no. El ascensor se le paga por mes un arreglo, o sea, secundaria paga por mes un arreglo a una empresa que vaya a arreglar el ascensor roto. Entonces, eso es muy controversial para nosotros. Aparte, también está el tema de no querer intercambios injustos al momento de pedir accesibilidad. Porque como estudiantes nosotros nos merecemos accesibilidad en un liceo, merecemos tener esa inclusión. ¿Me explico? Es que fue cuando vinieron los compañeros. Ustedes fue uno de los temas, recuerdo, el tema justamente de que había gente que tenía discapacidad y necesitaba que hubiera una solución. Sí, sí. Es un tema que viene de lejos porque lo recuerdo que fue tema de la entrevista. Por supuesto, sí. Ahora, si hace cuatro años que el ascensor está roto, me imagino que lo habrán hablado muchas veces con directores, profesores, en fin. ¿Y las respuestas? Y nula. Perdón, antes. ¿No funciona nunca o funciona y se rompe? No. Hace casi cinco años que él no está funcionando y cuando funcionaba, en años anteriores, se rompía esporádicamente. Y uno de los auxiliares del liceo, a una compañera en sicha de ruedas, la tenía que subir por escalera. Y la entrada por la rampa que se encuentra en su suelo, pero es una entrada a la calle. Ahí está. Para terminar de entender cómo es el acceso, porque no todos tienen por qué conocer el llava, si no me equivoco, la rampa que existe hoy da acceso al subsuelo, digamos, o al nivel más bajo. Si eventualmente se hiciera esta nueva rampa que se está sugiriendo y que ustedes dicen que hay informes que no lo ven conveniente, se tendría acceso al piso principal, que vendría a ser el del medio. En cualquiera de los dos casos, existiendo esas dos rampas, o sea, la que ya existe y si se hace esta, no habría acceso al piso superior. En el piso superior y en el inferior es donde están, por ejemplo, los laboratorios, la biblioteca está en el piso superior. O sea, habría, por el tránsito mismo del estudiantado dentro del espacio, en cualquiera de los niveles que esté, tiene que circular por los tres niveles. Claro, y recalcar que el gremio estudiantil lo ve como censura y persecución, porque al no ver nada lógico este tema de la rampa, y recibir el apoyo de nuestro director, que la verdad que fue, en su trabajo nos apoyó muchísimo, muchísimo nos apoyó, al no querer cerrar nuestro salón. Se dice que desacata órdenes, pero son órdenes muy autoritarias, con fines de censura, de persecución, de amedrentamiento. Entonces, al no dar esa positiva de ceder el salón gremial, fue que las autoridades mandaron a cerrarlo a la fuerza. O sea, se nos quiso dar otro en el subsuelo, que quedaba escondidísimo y era la cuarta parte de lo que es el actual. No entrábamos ni ocho personas reunidas ahí. Y bueno, al momento del desalojo fue cuando se encadenó todo este conflicto. Yo ahí estuve leyendo un acta del 30 de marzo, ustedes me imagino que estaban, algunos de ustedes estaban presentes ahí, y lo que estaba consignado en el acta era que es verdad que se había ofrecido un salón en el subsuelo, pero que también se les había ofrecido, creo que la subdirectora del centro y una inspectora, les mencionaron la posibilidad de que hubiese otro salón en el mismo nivel donde estaban ustedes, para justamente el tema de la visibilidad que ustedes cuestionaban no estuviera presente. ¿Eso se dio de esa manera? ¿Cómo fue esa negociación? Sí, se dio de esa manera, pero también tenemos presente la importancia de mantener nuestro salón. Se hizo, o sea, obtuvimos la autonomía de ese salón en el 14 de agosto del 2009. En ese salón, ese salón es memoria, es ruido, las puertas de vidrio dejan que el estudiantado cada que pase se pregunte, hey, ese salón es del gremio, tenemos los carteles que explican lo que es un gremio, invitándolos a pasar. Además, teniendo en cuenta la memoria y peso político que conlleva ese salón, ya que en ese salón, bueno, al ser la puerta principal, en época dictatorial, se llevaban profesores, se llevaban alumnos, gente que nunca volvió, gente de los que ya no se recuerda el nombre, pero nosotros queremos mantener presente. Pero entiendo eso, todos sus argumentos, pero Jerónimo lo acaba de decir, ese salón fue puerta mucho tiempo, ¿no? Digamos, entrada, entrada principal. Es decir, está pensado arquitectónicamente para hacer entrada, no para hacer salón, ¿no? De hecho, no. La entrada principal del liceo se construyó por la calle Rodó. Al momento de cerrarla, que fue cuando ingresó el periodo de dictadura, se creyó de que era contraproducente que estuviese ahí, porque supuestamente corre una historia de que está hecho al revés el instituto. Pero no, esa puerta se creó más bien para tener accesos, digamos, salidas de emergencia también, porque imagínense que en un caso de que haya una emergencia en el liceo, no podemos salir todos agolpados por Rodó, siendo que hay mucha escalera y las puertas no son tan espaciosas, si bien son grandes, no abarcan mucho espacio para gente. Una cosa que se está diciendo mucho es que la puerta accesible que hay con rampa es de emergencia. O sea, eso no es así. El gremio estudiantil del IABA, de hecho, el director nos dijo que eso no es así, que esa puerta no es de emergencia, que es accesible. Pasa que la intención de las autoridades es despojarse de responsabilidades para buscar la solución accesible y hacia la opinión pública. Porque esta opción de rampa, en donde está ubicada en el salón gremial, no es apta para el estudiantado. Sí, para la gente que está fuera del IABA y no conoce la situación del estudiantado en sí. O sea, esta opción que plantea las autoridades de hacer la rampa ahí no solucionaría ninguno de los problemas que el IABA tiene en sentidos edilicios. O sea, los alumnos no pueden... Ahí quería ir. El tema de los alumnos que no llegan a los pisos superiores, ¿cómo hacen? Hoy no. Bueno, hoy en nuestro liceo no tenemos gente que esté en situación de discapacidad. Hace aproximadamente cuatro años, cinco, cuando se rompió la ascensora, había una compañera que creo que era la única, que nuestro auxiliar de servicio la tenía que subir a UPA por las escaleras y los gurises subir la silla de ruedas para que vean la magnitud. Y ahora creo que tenemos una docente, la cual le tuvieron que bajar clases de orientaciones para que tuviese más accesibilidad, para que pudiese entrar por el subsuelo. Y, a ver, nosotros no vemos viable que se tenga que cambiar una clase porque una profesora no puede subir las escaleras. Siendo de que estamos todos pidiendo a gritos el ascensor porque precisamos accesibilidad. Y no es lo único que pedimos, ¿no? Tenemos una plataforma reivindicativa detrás que habla sobre tener equipos multidisciplinarios, que habla sobre tener intérpretes institucionales, tenemos compañeros sordos y pacústicos que perdieron un mes y pico de clase por no tener intérpretes y que hasta el día de hoy siguen perdiendo algunas horas laborales también los intérpretes. Entonces, todo viene de la mano. Yo creo que uno de los puntos de la plataforma reivindicativa es en contra de esta transformación, entre comillas, educativa, que es un ajuste totalmente presupuestal, que lo que se quiere hacer con este conflicto es desviar la atención para que no militemos en contra de este ajuste. El diario El País publicó también la semana pasada que en un momento el director de Liceo se acercó a hablar con ustedes, les pidió la llave de este salón y ustedes le dieron la negativa a eso. ¿Les parece que es razonable que el director no tenga la llave de acceso a ese salón? Bueno, tenemos en cuenta el contexto en el que se dio, ya que teniendo en cuenta en el contexto político en el que estamos jamás se hubiera cuestionado la autonomía de un salón gremial, la autonomía de un gremio por parte de inspección y dirección. Lo tomamos como medida de saber que, bueno, nos quieren cerrar el salón, lo cerramos nosotros ante cualquier posibilidad de que vengan y cuando entremos a clase y que querremos tener un plenario, no se pueda porque están ya lacrando el salón. Y bueno, teniendo en contexto el atropello con inspección, sí, no pensamos dar la llave a nadie. Claro, y también tener en cuenta lo que decía la compañera y que fue una medida de lucha la cual llegó a mucha contundencia y mucha trascendencia, ¿no? Gracias a las medidas que estamos tomando estamos teniendo mucha relevancia en la opinión pública, incluso también en la interna del estudiantado. Es una medida, la verdad, que no tendría que ser cuestionable porque no tendríamos que estar pasando por esto en plena democracia y menos separando a un director por insubordinación, ¿no? Que ya quedó muy en la antigüedad. A ver, porque como hay dos niveles, una es la sanción al director, ¿no? Y antes está el tema del salón, digamos, ¿no? En la dinámica que esto va necesariamente a tener que seguir, que es la de algún tipo de negociación, porque de otra manera no va a haber una solución, ¿ustedes el tema de buscar otro salón no es algo que acepten? Claro, a ver, nosotros no vemos viable buscar otro salón. Por parte del director, al apoyarnos, también está de acuerdo en la idea de que no tramitemos el salón, pero por el resto del liceo tampoco vemos intención de tramitar, no vemos intención de negociar. Lo único que vemos es imponer a base de lo que le manda inspección. Eso es lo único que se nos da respuesta del resto del equipo directivo y del liceo, de algunos funcionarios del liceo. ¿Pero el gremio tiene la voluntad de recorrer caminos dentro de la normativa vigente para alcanzar sus conquistas? Porque estar dentro de ese salón está fuera de la normativa vigente. No darle las llaves al director del liceo está fuera de la normativa vigente. No permitirle a la trabajadora de secundaria que va a inspeccionar hacer su trabajo está fuera de la normativa vigente. Entiendo la ambición de lucha, pero ¿hasta dónde se plantea en explorar llegar a conquistas respetando la normativa vigente? Mire, la normativa vigente lamentablemente es muy retrógrada, nos violenta día a día, nos pone en un espacio súper hostil. Nosotros en ningún momento le impedimos a Inspección que haga su trabajo, al contrario, se nos acusó de cosas muy graves como retenerla sin acceso al baño, siendo que era totalmente mentira. Incluso en su momento el núcleo sindical entregó una carta hacia el equipo de inspección que estaba atrincherado dentro de Secretaría para pedir por favor que se vayan porque estaban alterando la normalidad del centro educativo. Nosotros nos regimos en normativas totalmente legales. A ver, ahora está la ley de urgente consideración que regula las ocupaciones, pero son ocupaciones para trabajadores. No está bueno meter en la misma bolsa trabajadores y estudiantes. Y no se tiene en cuenta en las leyes a los estudiantes por eso mismo, por el prejuicio también que se genera de decir, son estudiantes, son chiquitos, son jóvenes, no saben. Me explico por qué eso se nos pasa siempre y se nos violenta con eso siempre. Entonces nosotros estamos, la verdad, cansados de que nos digan cómo tenemos que hablar, cómo nos tenemos que vestir, cómo tenemos que pararnos frente a las situaciones y que se nos desestimen totalmente nuestras medidas, siendo que estamos en un marco legítimo. legítimo, perdón. Nosotros tenemos asesoramiento legal. No venimos porque sí, a hacer las cosas. Entonces, qué sé yo, nosotros tenemos en nuestras redes igual todo para que la gente pueda tener ese conocimiento y no hable desde, digamos, la ignorancia. Además de que esto lo vemos como un acto de censura total y de que lo que pasó con nuestro director fue la gota que regalzó el vaso. No somos el único liceo que sufrió censura. Nuestro núcleo sindical no fue el único núcleo que sufrió censura por parte de inspección. No fue el único director que ha sido apretado, en el término, por las autoridades. Y nada, repudiamos totalmente este comportamiento. O sea, cómo puede ser que se nos desestime por ser chiquitos o que si no estábamos presentes no sabíamos de eso. No sé, siento que se le está desestimando a la juventud de una manera tremenda. Y no sé, creo que se tendría que aprender un poco más de los jóvenes. Cuando ustedes hablan de persecución o de apretes, como decís vos, ¿a qué se refieren concretamente cuando decís que el director fue apretado? Bueno, entendemos que la orden de cerrar el salón fue por llamada, por WhatsApp. El director siempre tuvo buen diálogo con el gremio, siempre nos llamó a reuniones, siempre tuvimos una buena conexión, pero entendimos desde el momento uno que fueron órdenes que a él le mandaban a acatar, pero nunca por escrito, nunca dieron pruebas. Y cuando pedíamos tener una charla con inspección para saber los motivos, cuando el director pidió una razón más allá de la rampa, debido a que, bueno, él ya entendió y explicó que contábamos con una rampa y una entrada. Bueno, tomamos en cuenta de que ya se nos había mandado a sacar pancartas, se le mandó a sacar pancartas al núcleo, le habían hecho padecer situaciones parecidas a otros directores de otros liceos, cuando tenían buen diálogo con el gremio estudiantil. Y nada, esto se sumó a la lista, pero al tener en cuenta el sumario que el director sabía que le iban a poner por cumplir con su deber moral, y también teniendo en cuenta de que él siempre estuvo también apoyado de abogados, y que él nunca, técnicamente, nunca infringió ninguna norma, más allá de acatar una orden por llamada. O sea, ¿a dónde se ha visto? Claro, y si nos permiten decir una cosita más, allá el gremio estudiantil sacó un comunicado en el cual pide la renuncia de la inspectora Catalina Videla por no cumplir bien su trabajo, por generar espacios hostiles y por tratar las situaciones con desprecio e ignorancia. ¿Podemos contar un poco cuál fue la situación que se planteó con ella? El otro día hubo un debate aquí entre el consejero Juan Gavito y el dirigente FENAP, Esemitiano Mandassen, ahí se veía parte de los cánticos con los cuales la recibían a Videla. ¿Cómo fue la situación con ella? Con Videla la situación fue así. Nosotros en una reunión que fue con Soro, con dirección, esperamos a la puerta dos integrantes del gremio y le preguntamos si podíamos tener una instancia de diálogo, a lo cual se nos respondió que no, que después de Semana Santa se iba a ver. Inesperadamente nos llega un mail de que al otro día de la mañana teníamos la reunión con inspección, a lo cual nosotros obviamente accedimos, porque siempre apostamos al diálogo, nunca a otro tipo de medida. Entonces fuimos a la reunión y lo que se nos dijo fue que ella y el equipo de dirección, que estaba ahí presente, obvio, pero que ella y los inspectores no habían ido por decisión propia, sino que los habían obligado. Si era por ella estaría en una sala docente o trabajando en otro lugar. Eso fue lo que se nos contestó. Ella fue la mediadora de todo este conflicto porque es la inspectora de nuestra zona, del Liceo 35 y las inmediaciones. Y de un momento a otro se cerró el diálogo y no apareció más por el Liceo y fueron mandados otros inspectores que no sabemos ni cómo se llaman porque no se presentan ni de qué zonales son, no sabemos quiénes son. Sabemos solamente que son inspectores y que están para utilizarnos el espacio porque no nos están dando diálogo todavía. ¿Y los cantos esos con los que lo recibían, vive la basura o son las dictaduras? ¿En qué momento esto sucedió? A ver, nosotros armamos el cancionero ese mismo día. Es algo que pasa siempre. No lo vemos como una señal de violencia, sino como de manifestación. Nosotros como gremio estudiantil no le íbamos a tocar un pelo. Eso es muy seguro, pero igual está bueno aclararlo. No se le iba a golpear como se dijo. Ni nosotros, ni otros gremios. Yo creo que cuando uno busca una excusa para no hacer su trabajo, todo es valedero, ni más, cuando es una persecución en contra de los... Ustedes no reconoce... Tiene una cuota de violencia evidente, ¿no? ¿Qué, perdón? Tiene una cuota de violencia evidente el cántico ese, ¿no? No reconoce, esa es mi pregunta justamente. Que te griten 50 personas en la puerta de un liceo, una mujer trabajadora, videla, basura, vos sos la dictadura, ¿no tiene contenido violento? Sí, hola. Yo creo que es más violento apretar gurises en una reunión. A pesar de mi pregunta, ¿qué es más violento? Yo pregunto si que te griten en la puerta de una escuela, de un liceo, videla, basura, vos sos la dictadura, ¿tiene violencia o no? Yo creo que las dos por igual. ¿Sabes por qué? Porque siempre se nos está desestimando a los estudiantes. Nosotros siempre pedimos, por favor, un poco de respeto y que se comprenda también nuestra situación. Porque al momento de inspección y todas las autoridades de la educación, al violentar estudiantes y perseguirlos, nadie dice nada como si no pasara. Ahora, un gremio estudiantil, perdón, estudiantes de un liceo se manifiestan y les saltan a la yugular como si fuese algo sumamente grave, ¿me explicó? Pero también está bueno. No, muchos hemos también saltado cuando leímos los agravios que te hacían a ti. Pero de igual manera, cuando identificamos que hay expresiones violentas del otro lado, también vale la pena la autocrítica hacia ese emisor. Lo que a veces hace falta, por eso se los preguntaba ahora, es si tenemos la habilidad de reconocer cuando somos receptores de violencia, ¿qué autocrítica hacemos cuando emitimos también violencia? Sí, mirá, eso es un tema muy debatible porque nosotros ya tenemos un punto de vista súper arraigado y bueno, estamos denunciando también nosotros a la crítica todo este malestar que tenemos con las autoridades de la educación. Una declaración que tú hiciste, que me dejaron dudas, no las volví a ver, pero la vi una vez en la cual tú decías, estas inspectoras, no sé a cuál, en general creo que hablabas, no en particular de esta inspectora, en su discurso externo son como muy amables o muy simpáticas, pero en el fondo nos están agrediendo o son agresivas, algo así era, estoy citando de memoria. Sí, sí, es como... ¿Qué quiere decir eso? Me quedó la duda, porque cómo puede ser frente y fondo. Yo me quise referir a que eran pasivo-agresivas, de que son señoras que, o señores en respectivos casos, que se intentan amigar contigo, y pasa en todos lados, se intentan amigar contigo para después, en esa confianza, entre comillas, hablando metafóricamente, clavarte un puñal por la espalda. Y es así. Y eso es lo que a nosotros nos molesta, ¿no? Pero cómo, explícame la situación. Bueno, en varias situaciones, en las reuniones, no se deja entrar a miembros del núcleo sindical para tener otro adulto presente. Y bueno, en ocupaciones pasadas, se ha dado la situación de que entran, bueno, por la supuesta puerta de emergencia, de emergencia, disculpen, y entran de a siete, con tres gurises, sin dejar entrar a miembros de dirección, ni el núcleo sindical, siendo su palabra, y el acta que ellos redactan contra la suya, o simplemente no redactan acta, y te amenazan, no te insultan, pero te imponen su autoridad diciendo, ustedes no pueden hacer eso, porque les va a pasar esto, esto y esto, y va a pasar esto, esto y esto, de una manera tan autoritaria. Y bueno, como estudiante decir, no puedo militar tranquilo, porque me están amenazando. ¿Pero ustedes reconocen la vigencia de los reglamentos, de los estatutos, o creen que son cosas que no los obligan a ustedes? Bueno, a ver, conocemos perfectamente el estatuto, estamos totalmente amparados por las leyes. O sea, lo reconocen, creen que tienen razón, digamos. Bueno, estamos... No violan el estatuto, o sea, el reglamento que hay no está siendo desobedecido, digamos. No. Estamos... O sea, ha bajado medidas legítimas y asesorados legalmente. Exacto. Cuando dicen esto de las amenazas, o les va a pasar esto, esto y esto, o sea, ustedes dicen que han querido entrar a las reuniones con algún adulto, cuando dicen el núcleo sindical, me imagino que están hablando de algún docente, o eventualmente con autoridades de la propia dirección del centro, y que eso no se les ha permitido por parte de los inspectores. Y también... Y, perdón, y lo que les dicen que les puede pasar, que son sanciones a ustedes como estudiantes, representantes del gremio, por no hacer qué tipo de cosas. Y bueno, supuestamente por no acatar órdenes, pero sí, también tenemos en cuenta que le pedimos, en un marco de paroactivo y en el supuesto secuestro, pedimos que la reunión sea abierta, que sea en carácter de asamblea, para que le explique la situación al estudiantado, y ellas simplemente se negaron rotundamente y sin dar respuesta prácticamente, porque se amotinaron ellas. Todas las zonas de inspección. Me quedó una duda con esto de que vos decís, que les decían, si no haces esto, te pasa esto. En algún momento se les dijo a ustedes si ocupan el liceo y hay algún tipo de amenaza, o si no les ocupan ahora una amenaza. Sí, mirá, se nos amenaza con, miren que si no se va a entrar la policía, a reprimir, claro. Estamos, o nos llaman, estamos pidiendo los datos de todos los alumnos para ser sancionados. Han tenido nuestras cédulas, nuestros nombres, nuestros apellidos, nuestras clases. Los datos de los alumnos que están ocupando para sancionarlos después. Todos. ¿Quién es la persona que llaman? Y las autoridades de la educación en sí. ¿Sabes quién? O sea, no en específico porque son varios que operan así, pero me estoy refiriendo de inspección para arriba y algunas direcciones también. Pero en este respectivo caso de Diabas, la dirección nos apoya mucho. ¿Cómo se han llevado, te miro a vos Jerónimo porque ha sido el que ha tenido más visibilidad, pero la pregunta va para los dos, con la exposición que ha tenido este caso y con todo este otro capítulo que se abrió después de su intervención, de la ocupación, etcétera, referidos a la violencia, a las amenazas a través de las redes, etcétera, y las denuncias que no sé si ya las concretaste o están en vías de hacerse. Mirá, las denuncias, prefiero no hablar para no entorpecer la causa. En estos días estaré hablando con el fiscal y ahí saldrá a dar declaraciones. Bueno, con la exposición entendemos que, señor, no hubiéramos tomado las medidas que llegamos a tomar, no se hubiera dado la visibilización que ahora está teniendo el IABA y su situación. Entendemos que si no se hubiera amedrentado, amedrentado, gracias, perdón, al director de esta manera, tampoco se hubiera visibilizado tanto porque estas cosas se quedan en la nada. Se violenta a docentes, se violenta a la dirección, se aprieta nuevamente y quedan en la nada misma. Por eso que agradecemos, Timo, tanto el apoyo de FENAPES, ADES, etc. Claro, nosotros tenemos que pensar en cuántas veces sucedió que apartaron a directores de su cargo y nadie se enteró porque justamente no había una resistencia estudiantil en la institución. Nosotros nos vemos en el privilegio de poder contar con un director que nos ayuda y eso a las autoridades no les agrada mucho y es por eso que se utiliza cada vez más el espacio pero de todos modos nosotros nos mantenemos en pie de lucha aptos para resistir. Esto entendemos de que son muchas horas de laburo, de militancia pero bueno, cada esfuerzo lleva su gran recompensa. ¿Y la resistencia o el trabajo militante este que están haciendo ahora o la ocupación, los paros, en fin, ¿van a permanecer hasta que haya alguna medida que cambie la situación del director? ¿Cómo lo tienen pensado? Mirá, nosotros estamos en conflicto hasta que las autoridades lo levanten. Ellas pusieron el conflicto, ellas lo tienen que levantar. Nosotros lo que pedimos es la restitución de Leonardo Rubí Díaz a su cargo bueno, por todo esto que te expliqué que es muy antidemocrático que lo hayan sacado mucho más por insubordinación. También pedimos que cese el hostigamiento de los estudiantes con excusa de una rampa en un salón gremial o que nos están persiguiendo y mucho, los pasillos nos paran y nos agreden ciertos profesores o nos deslegitimizan nuestra lucha. También pedimos que se nos escuche nuestra plataforma reivindicativa que en uno de esos puntos es que estamos pidiendo una instancia de diálogo con las autoridades en la cual se nos argumente de una manera válida y que tome en cuenta nuestra opinión y que se nos dé respuestas no promesas y también el tema de bueno, que el liceo sea un espacio en el cual haya más transparencia, ¿no? Que se llegue más a los estudiantes, que se tome en cuenta en este ajuste entre comillas transformación educativa, que se tenga en cuenta la ciudad de los estudiantes porque somos el corazón de los liceos perdón, los estudiantes y no se puede pasar por encima algo como esto va más allá de lo político partidario incluso de estar a gremiades o no. La situación que está pasando en el IABA en específico junto a muchísima gente. Por ejemplo, en el caso de los profesores llegó a la sala docente, no al sindicato. Pasó esas barreras. Igual pasó con el gremio estudiantil. O sea, curices que no estaban a gremiades ahora están en el gremio solamente por este conflicto. Nico. En esa reivindicación o eventual pedido para llegar a un acuerdo, el tema del salón, ¿ustedes no aceptan salir de ese salón? Ya les pregunto por otra cosa también, el aspecto del salón que ha sido muy criticado. Bueno, es resistencia para mí las paredes y también muestra un poco la perspectiva de la sociedad de que unas paredes rayadas por muchísimas generaciones que vos podés leer escrito Generación 2012 acá estuvo tal y tal a que se caigan los techos. O sea, si usted entra a nuestro liceo va a ver la hermosa malla sombra que recorre todo, las goteras, en invierno se pasa mucho frío realmente. Entonces, eso también muestra mucho de cómo llevan, no sé si decir los medios, sino la gente en general, decir, bueno, miren cómo tienen el salón, bueno, miren cómo está el liceo. Es una falsa oposición también, ¿no? Es decir, una cosa no tiene por qué necesariamente ir con la otra. Es que nuestro salón gremial es el más sano de todo el liceo. O sea, no es que haya otro salón gremial, pero hay otros salones. Vos mirás el techo y es el único que no tiene manchas de humedado, que se cae a pedazos. Yo creo que la gente una pintura no define a los estudiantes y mucho menos a su resistencia. Esto es arte de resistencia. O sea, el hecho de que esté pintado no significa que seamos menos como personas ni mucho menos como estudiantes y que no se tenga que prestar atención a nuestras verdaderas reivindicaciones. Ahora, a la primera parte de la pregunta, no aceptan como negociación ir a otro salón, digamos. No el del sótano, pero otro, como decía Nico, que estaba en el acta que se les ofreció, u otro tercero. Digo, para pensar una salida a este conflicto que parece que no tiene una... No sé si ustedes se dan cuenta al punto que ha escalado, ¿no? Que ha escalado un tema que no era impensado para lo que parece estar en juego, digamos. Lo que tenemos en cuenta es que la rampa ya está, la entrada accesible ya está. Pero en la pregunta del salón, de cambiar de... Puede haber... va a contestar ahora. Es exacto, o sea, si se fuera otra perspectiva arquitectónica en la que no contáramos con una puerta y rampa accesible, sería otro tema totalmente distinto. Pero la tenemos, no lo pensamos cambiar, no es negociable y teniendo en cuenta, reiterando lo de la censura. Yo entiendo lo que dicen, o sea, estamos hablando de que la accesibilidad se da por un ascensor que ustedes dicen es de 2009, que hace cuatro años que está roto, que se le está pagando un servicio a una empresa que no sabemos bien qué es lo que está haciendo porque... O sea, entiendo lo insólito de la situación. De todas formas, para que tampoco quede como desinformado, la rampa da acceso a otro nivel y la rampa que se quiera hacer daría acceso a otro nivel. O sea, se sumaría la accesibilidad a un nivel más, ¿no? No, porque de hecho la entrada por Eduardo Acevedo está constantemente cerrada, no se abre nunca, la llave solamente está para la dirección y tampoco hay voluntad de abrirla porque eso implicaría también portería y eso sería otro sueldo más que estamos muy seguros de que no están dispuestos a pagar. O sea, que si se hiciera la rampa ahí ustedes dicen que tampoco tendrían mucho uso, dejando de lado que en este momento tampoco había estudiantes que la requirieran. Claro, no solamente no hay estudiantes que la requieran sino de que el uso sería inútil ya que no podés ir al baño. Ejemplaricemos, si yo estoy en silla de ruedas y estoy en el Java con esa rampa que se hizo en el Salón Gremial y quiero ir al baño, no puedo, me tengo que aguantar hasta mi casa porque el baño no es accesible. En ese, en ese, ah, el baño no es accesible, hay baño en ese nivel pero no es accesible. Y si quiero hacer un práctico obligatorio no puedo porque los laboratorios están en el segundo piso y el liceo es tan viejo que está todo tan encastrado en el suelo, está todo muy, digamos, para que no se mueva y de repente un salón se puede cambiar, no corresponde, pero se puede cambiar, un laboratorio no y tampoco es, digamos, justo de que yo tenga que hacer mis estudios a medias estando en situación de discapacidad, es súper desigual y discriminatorio. En los últimos días a partir de todo lo que se había generado con esto, se había, había leído que incluso habían dejado de ir o por lo menos el viernes si no me equivoco no estaban yendo a clases en parte porque tenían hasta temor por todas las agresiones que habían recibido a través de las redes sobre todo. ¿Cómo lo van a manejar a partir de ahora? ¿En qué están en eso? Bueno, seguimos en contacto con abogados, tenemos en cuenta las agresiones, también tenemos en cuenta que es muy fácil hacer un tuit, que es muy fácil insultar desde la pantalla, tenemos en cuenta el peso de nuestra lucha, estamos conscientes de lo que estamos haciendo, de la exposición que estamos teniendo y bueno, tenemos miedo, como todos, somos seres humanos, somos adolescentes que estamos luchando por una educación digna porque eso es lo que queremos recalcar, nosotros queremos estudiar, queremos estudiar en condiciones dignas, con derechos, que podamos estar tranquilos en nuestro salón y que no se nos caiga el techo, tampoco quiero que por militar vengan con una pala y me den en la cabeza, o sea, no sé. ¿Cómo imaginar la salida del conflicto? Y mira, nosotros como gremio estudiantil estamos muy seguros de que vamos a conseguir torcer el brazo de las autoridades porque siempre sucede y más porque esto, repito porque es muy importante, va más allá de los estudiantes agremiados, esto generó un nivel que llegó hasta el movimiento estudiantil argentino, esto es tan antidemocrático y usando leyes de la dictadura que es inaceptable para todo el mundo más allá del partido político al que vote y al que apoye y para el que milite, o sea, nosotros vemos en un futuro a Leonardo de vuelta en su puesto y bueno, el hostigamiento va a seguir hasta que cambie por lo menos este gobierno. Voy a, quiero ir un poco a lo que te preguntaba Leo porque cuando vos estás en medio de un conflicto en general en las partes tiene que haber una negociación para salir, no hay otra, ¿no? o sea, generalmente sucede de esa forma. ¿Ustedes están dispuestos a tener esas conversaciones con las autoridades, buscar puntos en cómo, o sea, ¿tienen flexibilidad como para tratar de, si la otra parte también la tiene, salir de esta situación? Sí, la mesa de diálogo siempre la pedimos, o sea, siempre, siempre militamos por el diálogo con inspección, siempre le pedimos reuniones, bueno, en la instancia en la que las inspectoras se amotinaron en inspección era lo único que reclamamos, una reunión que se nos explicara la situación y se negaron. Claro. Ahora no mandan a inspectoras de turno, no las correspondientes a nuestra zona para no parecerse prácticamente. Ahora, me quedé pensando en lo último que decía Jerónimo, ¿qué es lo que tenemos que leer acá? Es, digamos, todo este conflicto se da porque hay estudiantes que entienden que se les está pidiendo algo que no quieren hacer que es entregar el salón, una medida infundada y entonces entran en conflicto con las autoridades educativas o hay que leer que es otra cancha donde se está jugando la disputa político-partidaria frente amplio gobierno de la coalición. Digo por lo que decías de que el hostigamiento va a seguir por lo menos hasta que cambie este gobierno. Digo, dije eso hasta que cambie el gobierno porque estas autoridades persiguen mucho y a partir del año 2020 más o menos que empezaron muchísimos problemas más. Pero aclarar que el gremio estudiantil no es un espacio político-partidario. Nosotros no estamos regidos de normas políticas-partidarias, no somos todos del Frente Amplio, todos del Partido Nacional, todos del Partido Colorado. De hecho, hay una apreciación de ideas muy grande en la cual tenemos compañeros y que, a ver, son partidarios de lo que sea y no le tenemos ni por qué preguntar siquiera porque es un espacio en el cual se da motivación a los estudiantes para que se manifiesten en lo que se nos hostiliza. Pero el tema de esto no es algo frente amplio versus gobierno porque, repito, esto va más allá de los partidos políticos, estamos los estudiantes unidos, va más allá de la gremiación o no, esto es por el conflicto, entendemos que somos bastantes igual en el gremio de todos modos, pero ahora somos el doble gracias al estudiantado que se unió porque, por más que no conocieran al director, saben que esta situación es inaceptable y, bueno, eso. Lo que pasa es que habías dicho recién, dijiste, van a seguir hostigándonos hasta que no cambie el gobierno, ¿no? Sí, es que va, es así, hasta que no cambie el gobierno no van a parar de hostigarnos porque, lamentablemente, hay gobiernos que son más accesibles respecto a la militancia estudiantil que otros. Y ustedes distinguen, me quedo una duda, entre el concepto de amenazar y el de sancionar de acuerdo a la normativa frente a un incumplimiento de la regla. Es que, pedimos por favor empatía. Si vos sos un director que te piden que dañes tus ideas morales, que cambies tu ideología por una orden, ¿vos qué harías? Pero ¿y cómo te lo pidan? ¿No hay un camino para recorrer el cambio normativo frente a eso de los que no están de acuerdo? ¿Un camino que no implique las sanciones sistemáticas? Es que el director nunca rompió ninguna norma. Siempre estuvo en contacto con abogados que le dieron para adelante. O sea, el director nos dijo que él estaba confiado porque no había roto ninguna norma. O sea, la orden que se le dio fue por teléfono. Entendemos la desestimación hacia el director también. O sea, bueno, mirá, te mando un WhatsApp diciendo, mirá que preciso el salón cerrado antes de marzo. ¿A ustedes les parece una manera de trabajar y dejar constancia de las actas? O sea, también entiendo el hecho de las autoridades al querer hacer todo por debajo de la mesa y luego decir que no fue así. O sea, por eso también entendemos cómo se nos aprietan las reuniones. Se nos dice una cosa y en las actas se relata otra, queriendo siempre tomar partido en el acta. ¿Ustedes entienden que las actas entonces no representan exactamente lo que ocurrió? Digo, pensando en que yo les citaba alguna, por ejemplo, cuando les ofrecían otros salones como alternativo. O sea, no todo lo que aparece en las actas entienden ustedes que es lo que ocurre en las reuniones. Mirá, hay un acta que dice que el director quiere la felicidad de los alumnos y es por eso que no quiere la accesibilidad en el liceo. Eso es completamente mentira y totalmente repudiable. Nosotros queremos accesibilidad en el liceo. O sea, no sé de dónde se sacó la idea de que el gremio estudiantil no quiera accesibilidad, pero el tema de las actas es que por más que se lean adelante nosotros, sigue estando con la idea de la inspección que está en contra. Pero vos la firma las actas ustedes, ¿no? Sí, nosotros firmamos las actas. Esa acta en particular la firmamos sin asesoría legal. Nosotros también fuimos nuevos en esa reunión, digamos, fue nuestra primera reunión con inspección y por parte de inspección tampoco hubo, digamos, una guía de cómo accionar. Nosotros no lo teníamos por qué saber, aunque también estuvimos en falta por no averiguar correspondientemente, eso lo sabemos, pero para eso están la gente, digamos, que entre comillas nos tienen que apoyar y estar con nosotros, cosa que no estaría pasando. Da para seguir conversando, pero tenemos que cerrar. Soy Jerónimo, muchas gracias por estos minutos, por estas explicaciones. Ojalá que se encuentre una salida y ojalá, sobre todo, que cesen las hostilidades. Muchas gracias a la gente que nos dio el espacio, a estos videos de internet que nos dieron cabida en resúmenes semanales y bueno, también agradecer mucho el apoyo, lo agradezco en cámara a los grimes estudiantiles y a los sindicatos que nos apoyaron, tuvimos muchísimo apoyo por parte de ellos. Esta lucha acá no termina, nos mantenemos firmes, resistiendo y bueno, muchas gracias. Sí, realmente, muchas gracias por el espacio. Muchas gracias. Hacemos una tanda.